En mi especial, el sector agrocero está pasando por una crisis eminentemente difícil. Nosotros exhortamos al gobierno que busquemos soluciones en conjunto por los altos costos de producción que se avecinan y la escasez de productos de agroinsumo que va a haber en el país. El sector agrocero actualmente no va a tener rentabilidad en la etapa que viene. Por eso exhortamos a buscar soluciones técnicas y económicas para ayudar a los productores agropecuarios en el sector agrocero con la Asociación de Productores del Nordeste y también la Federación Nacional Arrocera. Nosotros lo que queremos es que en la etapa que viene esos productores tengan rentabilidad. Por lo que se avecinan no van a tener rentabilidad y por ende va a haber una crisis alimentaria. Quiere decir, va a valer más la pena no sembrar que sembrar. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución integral en conjunto, los legisladores, el gobierno y el sector de productores agrocero. ¿Y cuál es la situación que se avecina? ¿Qué es lo que se avecina? Bueno, que los altos costos de producción deben haber políticas públicas del gobierno, políticas públicas técnicas y económicas para ayudar a esos productores agropecuarios del sector agrocero porque los costos de producción se van a comer la rentabilidad de la etapa que viene. Es decir, prácticamente es mejor no sembrar el arroz. Por lo tanto, tiene que buscar políticas públicas, incentivos, soluciones técnicas y buscar la forma de que estos productores agropecuarios puedan sembrar el arroz en la etapa que viene. Si no, no va a haber arroz. Si no se busca la solución, ¿cuánto perdería el sector agrocero? ¿Cuál sería la pérdida para el sector? Bueno, en el Banco Central, el único subsector que se tabula a parte del sector agrocero, por la inmensa cantidad de dinero que genera la economía dominicana. Por eso nosotros estamos sumamente preocupados, pero queremos buscar la solución conjuntamente con el gobierno y veamos que no se reúne con la Comisión Nacional de Agrocero. Es una comisión que, en conjunto con los productores agropecuarios y el gobierno, bueno, no se reúne. ¿Digilar, cuánto han perdido ustedes? Porque vemos que el único rubro de la canasta alimenticia que ha mantenido su precio estable ha sido el arroz. El único rubro que ha mantenido el precio es el arroz, pero los costos están aumentando y van a aumentar más por la situación de la pandemia, que sigue generando problemas por el tema de los precios, por el tema de la escasez, y en la etapa que viene no van a tener rentabilidad. Entonces, es mejor no se reúne, pero nosotros queremos una solución conjuntamente con el gobierno. ¿Qué tendrían que aumentar los precios? Mira, es un tema que tienen que buscar la vuelta en conjunto con el gobierno, porque aumentar el precio ahora mismo no es lo factible. Lo que creo que lo más factible es buscar soluciones técnicas y económicas para que no afecten a la población dominicana. Legislador, de los productos que ustedes tienen que comprar para el insumo del arroz y el cultivo, ¿qué ha subido? Los insecticidas, ¿qué le ha subido a ustedes? Ha subido más de un 50%, pero el problema es más... ¿Qué le ha subido? Bueno, el agroinsumo, el cultivo de pesticidas y fertilizando ha subido más de un 50%. El problema no es ese, el problema es que no va a haber productos para suplir la demanda del país. Entonces, nosotros tenemos que desde ya buscar soluciones integrales que puedan beneficiar a los productores dominicanos. Es decir, que el dominicano se quedaría sin arroz, que forma parte de la comida preferida de los dominicanos, de seguir así. Sí, porque ahora mismo el costo de producción no es factible sembrar arroz. Por lo tanto, debemos buscar una solución rápida e inmediata los legisladores, el gobierno y el Consejo Nacional de Arroz. ¿En qué porcentaje se podría disminuir la producción de arroz para la próxima vez? Bueno, se puede disminuir los 50% porque nadie va a sembrar para perder. Entonces, lo más recomendable es que buscamos las soluciones de allá porque la etapa que viene, los productores empiezan a sembrar ahora en noviembre para cosechar en marzo y en abril. Entonces, nosotros tenemos que desde ya buscar soluciones porque la gente se planifica y no va a sembrar para vender perdiendo. Pues hágale el llamado al presidente de que el dominicano se va a quedar sin arroz. Bueno, hacemos el llamado al gobierno central, al presidente Luis Abinader, que busque las soluciones desde ya conjuntamente con nosotros que estamos en disposición de ayudar y de aportar las soluciones técnicas y económicas para que los productores agropecuarios, especialmente el sector arroz, puedan tener una solución viable y rentable en la etapa que viene.